Papá, ¿podemos tener una charla de hijo a padre? Sí, claro. Verás, papá, aunque para mamá y para ti siempre seremos de pequeñín, ya he crecido. El mes pasado cumple 12. Me hago la cama, elijo mi ropa y hasta me quedo con Marcos cuando tenéis que salir. Solo quiero que entendáis que soy capaz de elegir mis cosas. Sí, José, se nota que te has hecho mayor. Y bueno, en fin, lo que quería decirte es que me he hecho de la letra. ¿Cómo? Sí que me tendré que aprender una alineación nueva, que ya no podremos ir juntos a la peña que fundó el tío. Y que tendré que regalar el carnet del socio que me hiciste cuando nací, pero no hay nada que pueda hacer. Mi corazón ahora es atlético, papá. Santi, ¿te irías a jugar? Ya veo que has crecido. Supongo que no puedo hacer nada. No. ¿Y ahora cómo se lo decimos al abuelo? Tranquilo, ya se nos ocurrirá algo. Tranquilo, ya se nos ocurrirá algo. Tranquilo, ya se nos ocurrirá algo. ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí, sí! ¡Ay! Gracias por ver el video.